Música Madre mía Te lo saco y te lo explico, yo recito Y en el micro a este chaval que es un normal Yo sí le quito Loco, loco, que yo a ti te ataco Nunca soy favorito, pero soy el que los mato Pregúntale, pregúntale Qué melo, las medidas Con la base, como quieras, yo te saco Profecías, ves como al final Yo te rimo y te latino He cambiado a los latinos por follarme al de Almería Y la pedía Más de lo que quieras, es un corte raro hermano Pero yo si lo aprovecho ¿Qué entiendes con el tri? A mí ni me veis Yo aprovecho el corte Hola Luis16 Tú sabes cómo funciona No sabes tu historia y haces gestos raros Y esto gano cada vez que te perfecto Hermano, tengo que derretirlo El mismo patrocinador Tu subaste va a conseguirlo Ok, turno para el coletas Sí, 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 sí ¿Para el coletas? ¿Qué? 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 Pásalo No puedes dejarla Yo soy el mejor del barrio No eres muy bueno hermano Pero no eres muy funcionario Tienes solo una neurona jugando al solitario ¿Qué cojones me va a contar? Tú te quieres ir a Perú Con esa cara subnormal Con la cara de tonto encima Te van a raptar Y vas a ser el campeón De escondite mundial Son frasotes contra el chaval Que parece que es la futura promesa Yo soy el mejor Lo demuestra en mi vida También una sorpresa Estoy bien recibida Frasón tras frasón Explicación tras explicación Tras explicación Vosotros llamándome gordos Que es lo típico A mí me quieren por mis cerebros No valoran lo físico Otro más, otro más, otro más O eres malo porque no te va a alargar Lo único que quiero Venir a la supremacía Follarme a Mejí Follarme una supremacía ¡Bien, que ruido, Patricia! ¡Pero un puto ruido, Jorge! ¡Lámonos en el aire de Madrid! ¡Tres, dos, uno! ¡Lámonos! Eres malísimo cuando coges el micro A su abuelita la voy a hacer el ñico Yo con tu abuelita voy a ser drogadito La voy a hacer ceniza y me la fumo en un perico ¡Ey, este loco yo si noto que lo parto! ¡Estoy loco del coco! ¡Exacto como Quiles y con el canto! ¡Loco, yo reparto! ¿Me lo bailas? Ray-Ban, un andaluz haciendo algo ¡Loco, yo reparto! 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 Nada, no, lo que vas a ver de Perú son historias en Instagram Si veo a Perú, este es la gana Ey, me está pegando esa coca peruana Si te llevan a ti, lo haría mal, pana Mi napia al menos está bien entrenada Bueno, bueno, loco, creo que tu rap es mi cien Loco, 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 yo te gano, mato, dicen, va El escondite te va a dejar en crisis Tú juegas al escondite y encontrarte no es difícil Oye, mierda, me chillas por tu nombre Pero eres mediocre, hombre Lo único que veo que parece que eres muy bueno Pero, Memo, tienes más relleno que todos mis postres Yo, 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 me está cortando la actitud Yo sí que lo mato, Jordano, y si salva, Looney Tunes Loco, yo me meto y te lo cargo sobre el roof A mí no me queda relleno, veo que lo tienes tú Es lo que acabo de decir, bastardo Como me insultas cuando yo me estaba insultando Si quieres te doy un caramelo y estamos fumando Y te dejo como a todos los raperos blancos, no te imparto O sea, te estás insultando Eres tonto, madre mía, tú te estás insultando Tú lo querías, te estás insultando, eres tonto, madre mía Veo que no funcionan bien las clases en psiquiatría ¡Tiempo! ¡Un puto ruido hacia el árbol! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Murano! ¡Bened, coletillas! ¡En tres, dos, uno! ¡A que despedidles! ¡Pasa, Bened! ¡Pasa, Bened a la siguiente! ¡Oye, quiero un puto ruido por la coletilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Escreída al canal! Gracias.